Únete al movimiento con Garmin, mejora tu salud y forma física, presenta Al activarte físicamente también debes fortalecer tus músculos Usa mancuernas de poco peso, haz lagartijas de pie apoyado en la pared Siéntate y párate de una silla, haz 12 repeticiones 4 veces 3 días por semana Recuerda quemar entre 1400 y 1800 calorías y dar 10.000 pasos por día Las pulseras de actividad física Garmin VivoFit y VivoSmart Con notificaciones inteligentes, miren los pasos que das Las calorías quemadas y la distancia recorrida al día Úsalas y actívate, conoce más en Garmin.com diagonal vivo Inicia un saludable y activo estilo de vida con Garmin VivoFit y VivoSmart